Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar del Dr. Zhivago, de Boris Pasternak. Comenzamos. La historia épica de Pasternak, del amor entre Lara y Yuri, con el escenario histórico y la inmensidad geográfica de la Rusia revolucionaria, fue prohibida en la Unión Soviética desde su primera publicación en Italia hasta 1988, ya que mientras Pasternak era silenciado por los soviets, obtenía los aplausos extravagantes de Occidente y recibía el premio Nobel de Literatura en 1958. Es una amarga ironía que esta divergencia entre la respuesta soviética y la occidental a el Dr. Zhivago haya tenido una influencia tan profunda en una forma como se haya leído la novela. Pasternak ha sido caricaturizado tanto por Occidente como por Oriente como un escritor que prioriza un concepto occidental romántico a la libertad individual sobre la crueldad férrea del Estado Socialista. De hecho, más que ser un contrarrevolucionario en un sentido simple, el libro es un examen sutil de las formas en las que los ideales revolucionarios pueden verse comprometidos por la realidad del poder político. La relación entre Lara y Yuri, una de las más irreversibles en la ficción de posguerra, surge de una fascinación por las posibilidades de la justicia revolucionaria y está estrechamente vinculada a ella, ya que esta novela avanza con la lucha por alcanzar una especie de verdad perfecta, tanto personal como política, pero su drama y patetismo se hallan en un fracaso de ese esfuerzo hacia el ideal y la extraordinaria dificultad de permanecer fiel a un principio personal, político o poético. Uno de los rasgos más impresionantes de esta novela es el paisaje ruso en sí, que nos emerge con una vastedad maravillosa y una extraordinaria belleza. Es por este encuentro elegiaco con el vasto paisaje en el que transcurren este drama que el Dr. Chivago produce una sensación de felicidad extraordinaria y la falta de límites en las posibilidades históricas y humanas. Quiero mandarles un abrazo a la gente de Rusia, muy poquitas personas en Rusia, en ese gran país que nos escuchan, pero algunos lunares que nos están escuchando, obviamente yo entiendo que no compartimos el idioma y que solo me van a escuchar las personas que pudieran entenderme. Quiero mandarles de todos modos un abrazo muy caluroso a todos esos lunares rusos que nos están escuchando. Quiero que, o bueno, me gustaría mucho que se suscribieran, que nos dieran like, que nos comentaran. Y sí, quiero que se la pasen muy bien, que disfruten lo que están haciendo así como lo hago yo y sobre todo que nos pudieran dejar uno de los comentarios sobre este título del Dr. Chivago, si es que ya lo leíste. Y, aunque no seas de Rusia y aunque nos escuches en otro lugar, en cualquier otro lugar del mundo, porque nos escuchan en muchísimos lugares, también me gustaría mucho que nos dejaras tus impresiones, ¿vale? Te mando un abrazo muy, muy caluroso, donde sea, donde sea que nos estés escuchando. Y pues, nos escuchamos en la próxima, ¿vale? ¡Gracias!